¿Conoció a mi hija mayor? Sí. Es guapa. No le miento, está enferma. No está loca. ¿Y vosotros qué miráis? Necesita un hombre en su vida. ¿Quiere casarse conmigo? Está loco. Nunca le voy a creer. Señora Rabascal Gabriel, pasará seis semanas aquí. Sí, usted tiene piedras en los riñones. Hola. ¿Hago la cura? Yo no bajo nunca. Solo hay enfermos abajo. ¿Está leyendo este libro? Sí. El tratamiento ha acabado. Su marido vendrá a buscar la mañana. No quiero dejarte. Nos escribiremos. Amor mío, tu cuerpo me ha invadido. No hago más que esperar. Todavía no has contestado a mis cartas. ¿Qué te he hecho? Quiero que me hablen. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Pero de qué hablas? ¡Espere! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Hola.